Su señoría, nosotros es sobre, aunque vamos a hacer referencia en nuestro momento, pero es para ir ganando tiempo. Si de estos contratos que no tienen registro, tienen los originales, porque aquí lo que nosotros tenemos son copias que no fueron depositadas y que no tienen registro ninguno de los que nos han suministrado aquí o mostrado, solamente que si tienen los originales, que el Ministerio Público quisiera ver los originales. Por favor. Doctor, ¿los tiene disponibles para poder observarlos? Magistrada, yo lo que entiendo es que lo que debemos es que todos los reparos que ellos van a hacer o solicitudes que lo hagan en bloque y al final, porque estas interrupciones entonces van a entorpecer la fluidez y al final ellos pueden hacer todos los reparos, solicitarle una admisibilidad por todo lo que ellos quieran. Pero a nosotros nos extraña un poco esa postura, porque ayer inclusive con mucha gentileza les decíamos número de páginas, les decíamos número de pruebas, se las poníamos a disposición. Lo que nosotros, es una simple pregunta para ir cotejándolo y ganando tiempo. Si no es reparo, es una pregunta, porque los reparos no lo hemos hecho. Sencillamente es una pregunta, ¿están en originales estos documentos o no? No, todavía no hemos hecho ningún reparo. Es para ir cotejándolo y ganando tiempo si tienen los originales. Bien, doctor, escucho, no es un reparo. Yo lo que creo que esto no es un juicio, no es una audiencia preliminar, solo ella misma lo ha dicho. Perfecto. Entonces, ellos ayer leyeron muchísimos documentos que no presentaron un original ayer. Entonces, nadie le pidió ningún original de nada a ellos. Bien, Ministerio Público. Entonces, es una situación que ellos mismos han establecido, que incluso las pruebas no las dieron en digital. En digital. Perfecto, denme un momento, doctor. Entonces, nosotros le estamos dando algo material. Denme un momento, vamos a esperar. Ellos, como es una pregunta, no hay ninguna postura, al final ustedes se referirán a la pertinencia o no de ese documento. Bien. Las originales, magistrada, ella puede ir a registro de títulos, solicitarla, es solo que se deposita allá en original. Entonces, seguimos, magistrada. Y el Ministerio Público se referirá en su momento. Sí, claro, perfecto. Entonces, siguiendo, magistrada, para no distraernos de las discusiones. Hay varios puntos importantes que nosotros tenemos que señalar con relación a siguiendo la medida de coerción. Es importante señalar, magistrada, que nuestro representado no es testaferro ni presta nombre de nadie. Es un profesional que ha trabajado, se ha valido del pluriempleo, ha incursionado en todos los negocios que nosotros le hemos presentado. Le hemos presentado aquí toda esa documentación para que se pueda ver específicamente la trayectoria financiera de él, que no comienza en el año 2012 ni en el 2017. Entonces, también es importante destacar que nuestro representado, déjenme ver el nombre de él. Nuestro representado no conoce, no conoce al señor Alejandro José Montero Cruz. Me establece nuestro representado que cuando lo conoció fue allá arriba en la carcelita, que a ese señor él nunca lo ha visto, ni lo conoce. Pero, este joven se encuentra dentro de la supuesta asociación de malhechores. Y también cabe precisar, magistrada, que vamos a presentar los siguientes documentos de arraigo de nuestros representados. Lo vamos a ir depositando, poniendo aquí. Tenemos como garante al señor José Antonio Peña Flores, quien es vocal de Distrito Municipal de San Luis. Tenemos una declaración jurada de este. Tenemos su carnet de la Liga Municipal. Distrito Municipal de San Luis. También vamos a depositar, magistrada, un acta de comprobación de domicilio, que esto no es controvertido, de donde reside nuestro representado, con foto de su vivienda. Tenemos la declaración jurada de Constitución de Garante y Patrocinador del señor José Antonio Peña Flores. Tenemos también una certificación del acta de bautismo de nuestro representado. Tenemos las actas de nacimiento de sus siete hijos, cinco de ellos menores de edad. Y también tenemos su acta de nacimiento que estamos depositando. Tenemos certificaciones de certificados de registro mercantil. de sus empresas. que ya el Ministerio Público la tiene como prueba, que ha solicitado a la Cámara de Producción y Comercio. Así como también estamos depositando, magistrada, certificaciones del Banco de Reserva que dan fe de que él es un cliente y cuáles productos financieros tiene este ahí en el Banco de Reservas. En este sentido, magistrada, nosotros entendemos que nuestros representados primero entendemos que no hay elementos de prueba suficiente de lo que establece el artículo 227 por las razones que establecimos. No hay sellos. No hay nóminas. No hay experticias del INASIF. Y ante ausencia de estas pruebas y ausencia de testigos de auditoría de la Cámara de Cuentas de certificaciones de estaciones de combustibles de empresas que venden alimentos entonces entendemos que no se reúnen los elementos de los cuales se establece el 227 el 227 los elementos de pruebas que establezcan que él es probablemente el autor de los tipos penales que se le están imputando. También queremos resaltar que si el Ministerio Público presentó no vamos a partir de la premisa del Ministerio Público el Ministerio Público hizo una premisa en el sentido de que nuestro representado estaba obstaculizando la investigación y que por eso solicitaba prisión preventiva porque él estaba obstaculizando la investigación estaba obstruyendo la justicia el Ministerio Público hace una acusación de ese género sin establecer cómo obstruyó cómo destruyó evidencia si nuestro representado hubiese estado destruyendo obstruyendo la investigación a él no lo hubieran citado como fue citado y él fue personalmente él fue conmigo el miércoles a las oficinas de la Procuraduría General de la República una persona que esté destruyendo y obstaculizando una investigación lo que el Ministerio Público hace es que solicite un arresto o le hace una acción de las cuales tienen la facultad de hacer no lo hicieron muestra de que nuestro representado no es peligro de fuga es que el Ministerio Público si usted lee dónde se ejecutó la orden de arresto fue en la Procuraduría y cómo llegó a la Procuraduría él llegó porque lo arrestaron en una esquina y lo llevaron allá él llegó porque fue citado por la Procuraduría General de la República fue citado dos veces la primera un miércoles nosotros lo acompañamos al final del interrogatorio el Ministerio Público le dijo que tenía que presentarse de nuevo el sábado el día que fue arrestado incluso yo le pedí al Ministerio Público que pusiera esa fecha para otra a otra día y me dijo me dijeron que no que tenía que ser ese día ese día él se presentó y el acta de la ejecución del arresto está ahí el lugar él se ha presentado en todos los actos de procedimiento no constituye peligro de fuga porque el Ministerio Público representa al Estado el Ministerio Público tiene el control con sus impedimentos de salida con vigilancias que ellos pueden hacer de nuestros representados así que no hay forma de que nuestros representados se vaya del país y deje a sus cinco hijos menores de edad en desamparo no hay forma de que nuestros representados huya sobre este proceso penal ya él conociendo los documentos que él mismo le ha presentado a este tribunal donde le deja saber al tribunal que el Ministerio Público ha dicho la mitad de la verdad y la otra mitad de la verdad o es falsa o está tergiversada entonces nuestro representado no tiene razones ni para ocultar evidencia ni para obstruir si él hubiese querido ocultar o obstruir la investigación no se presenta cuando fue citado y el Ministerio Público lo hubiera tenido que arrestar solicitar una orden de arresto o conducirlo y eso no ocurrió con nuestro representado nuestro representado se va a presentar cada vez que él sea llamado en este sentido magistrada antes de nosotros hacer unos reparos adicionales la teoría de la defensa ahora establece que nuestro representado va a tomar la palabra y se va a dirigir a usted a los honorables miembros del Ministerio Público y a las barras de la defensa y a todas las personas que están escuchando acérquese señor no de la defensa Gracias por ver el video.